No controles Porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total Y a todos les encanta No controles mi forma de mirar Porque es total Y a todos enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar Porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles No controles No controles No controles No controles No controles